Odio a Sornix con toda mi alma, yo voy contra... Osea, me da igual que sea de fuera, yo... Entiendo, si el uno de ellos fuera de odiado, yo iría contra él por... Vamos, desde el tiro... No es una persona, es un personaje, lo juro Aquí el patriotismo no tira mucho Yo... Quizás el hecho de ser de la misma región me hace tener más ganas de que pierda De las veces que he perdido yo con él Pues mira, sí, es una buena forma de verlo En lugar de ir con el tuyo hasta tan alto que gane, que dicen mira Claro, que venga y gane otro, ¿no? Por variar y tal No, pero... Como ya hemos dicho antes, ordenar sus primeras partidas suelen ser un poco más... Un poco más débiles Sí, le gusta mucho plantear, además es difícil acostumbrarse rápidamente a la velocidad de Sonic Eh... Oh, el muelle, el muelle, el muelle Cuidado, mucho cuidado con ese Edgar Ah, correr y escudo contra Sonic no es una opción tan buena como contra otros personajes La movilidad de este personaje es demasiado buena como para poder permitirte dejarte abierto de esa manera ahí Sonic Punch no es nadie ahí, no ha matado Está ahí, cuidado, mucho cuidado con los atracos Estamos en el escenario con menos... ¡Muy buen Nair! Muy buen Nair, muy buen Nair Vamos allá, estamos en el escenario con menos techo de los legales competitivamente Tenemos público en el mismo cast ahora mismo, en el casteo Lo cual me encanta Nos están juzgando el casteo No me gusta, no me gusta esto Me siento expuesto Me siento vulnerable ¿Qué queréis de mí? Podemos hacer aquí un cuádruple casteo pero volveríamos locos a nuestros 10 espectadores No, no, que de hecho voy a entrar el vaker ¡Uy, qué pena! Esa vez más no ha entrado el chilipa Parece que Nair ya se está atacando ¡Oh! ¡Ya se está adaptando! Hablábamos de la primera partida de Nair pero igual era el primer stock nada más Está funcionando, se adapta cada vez más rápido Esos 3 segunditos que tienes arriba en la plataforma Esos 3 segunditos te valen para revisar todos tus fallos en un stock Si eres Nair, al final evolucionas tan rápido para combinarlo a todos Siempre está bien, hay mucha gente que no aprovecha ese momentito y salta rápido ¡UH! Ha intentado este G-spike ahí con el gancho Mucho cuidado, mucho cuidado Voy a hacer como que no, pero yo sé lo que estás pensando Que riden en el tech Muy buena, muy buena Has jugado la ofensiva ahora No Madre de si tu combo es mío, no lo intentes Ni muelle ni nada, aquí prevalece mi golpe Cada vez está teniendo menos problemas para atravesar la barrera que le crea el muelle Y estar ahí siempre encima presionándole ¡Uy! han fallado todos los agarres Aunque no esté consiguiendo golpearle en esos momentos ¡Uy! mucho cuidado con ese Apple Aunque no esté consiguiendo golpearle, estar ahí encima siempre es una carga mental de presión Estás ahí, estás ahí siempre y no tienes ese momentito para respetar y pensar Sí, sinceramente ¡Narfe lo vas a perder! pero ahora mismo estamos jugando muy bien ¡Narfe! ¡Vamos! ¡Mucho cuidado! ¡Uy! El fire ¡Y al rifle falló la ejecución! O que no fue una ración de arriba Quiere poner a Hask off stage Y Hask uno se está dejando Sí, está ¡Uy! El fire otra vez Cada vez está más cerca, cada vez está más cerca Poco a poco, poco a poco ¡Uy, uy, uy! Has quemado bien de eso ¡Uy! casi clavales más Me voy a quedar sin garganta Un buen backer ahí cubriendo el salto Llevamos un par de saltos seguidos Ya iba tratando de coger uno, ¿no? 1-0 para Hask 2 ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Ya creí que íbamos a ver un cambio de personaje de NARF No, pero era un mind game ¿Has sacado otros personajes hoy? Si no me equivoco, ¿no? Si a Donkey Kong lo sacó durante un tiempo en el set Una partida creo que nada más, pero lo sacó Una partida en Grand Final de Team Sí No fue muy bien Me imagino que por eso no se lo está planteando ahora Además, el matcha de Sonic Donkey Kong Tiene que ser muy, muy desagradable Sí, bastante Que... Probablemente puedas hacerle vivo grab a la espindas Eso sí puedes Sí, pero cuando termine, cuando termine la... Sí, cuando acabes tú Tiene la paciencia de un salto O sea, el javi me habría tirado por él de cabeza, vamos ¡Ay, el elfe smash! Buena bola de fuego, Rosetta el neutral Buen neda grab, de ahí deja tu impecable, no ha podido convertir más que ese grab Mira estos porcentajes ya con muy buena, muy buena Ha estado muy cerca, ese es el problema, para castigar eso Backthrow mata Buena buena, para castigar a las pintas de Sony que el problema es que tienes que leer el momento en que lo va a soltar Si Voy a hacer misa para hacer infinito, es muy desagradable Uy el fail, yo quiero ver uno, NARF está haciendo teasing ahí, está calentando a los jugadores con un montón de fails fallidos Yo quiero que entre un Fort Waller, de esos ahí bonitos Lo he intentado y ha estado muy cerca de cogerle De hecho voy a intentar guardarme la reacción Vamos a gritarlo, a ver si ser capaz No vas a ser capaz eh Asmo tío, nos conocemos ya Si no eres capaz de contenerte con los tuyos, tampoco te vas a contener con los dedos demás Toma, 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 ta Hala Es más, no hay, fin de noche, es más ahí, nada, nada, 10 y 15 Estoy viendo patotismo por el chat Lucina Esta es nueva Creo que no hemos visto la Lucina de NARF hasta ahora Es verdad No, hasta de eso iba a sacar a Mario y a Donkey Kong Espera, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto ¿NARFZINA? No, no, mejor Me alucinas VAMOS No, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no ¿Cómo? ¿Por qué no se quita? ¿Por qué te ha quedado la entrada? VAMOS Luego te va a... Luego te ha quedado el calentar como vean Bueno, que lo intentes, que lo intentes Es más seguro que sí Ay, el hombre Esto es lo que pasa cuando se tira tanto el torneo Y los que hace que vamos a trascarizar las 10 y 20 de la noche Después de casi 11 horas, 10 más tío Vale No, claro, tu llevas aquí desde por la mañana Si, me la he dicho, me la he dicho Tu no vas a aguantar la rotura entera, tio Como que no, hombre, aquí abriendo cafeína Abriendo cafeína, los res se intensifican, no? Jajaja Estos cerca Si, he aguantado ahí las destrucciones Los atraco al bambú contigo ya esta noche Seguimos en esta partida Oh, Dios mio! Van dos, van dos ya, tío Me parece que esta pit de lucina Ha sido casi el exagerado ya, eh Si, esto ya es mala A ver, a ver si puede sacar una conversión de esta situación Esta en ventaja No faneamos No faneamos Jajaja, no faneamos Lo ha cogido, lo ha cogido, buen rid No faneamos Va que, venga, va que viene la remontada Oh! Muy bien! Ya ha pasado! En el medio momento ya ha volado un exagerado El vaquer de Garth, tío, que ha volado mucho Aquí viene la remontada, venga Ahora colapsamos al 3-2 Nos pegamos con este se hace a las 12 de la noche Vamos! Si, por favor Menos mal que este lo campea Jajaja Que van a ver Están leyendo mejor los aplaus de Hasku Quizás se está poniendo un poco nervioso Buen, buen salto ahí Uy, no voy a meter el F smash, tío Oh, Dancing Blade que no entra del todo Cuidado con la malla Oh, es de central 10% vale, está muerto ¡Remontará! Ha saltado como me muere Sí, es verdad Oh, madre mía No sé si tiene salto Dios mío, esa recuperación temprana Muy buena Vamos, quiero saltar de la silla Narf hace este momento ¡Vamos! Narf, Narf El puede ¡Uy! 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 ¡Madre mía! Se está intentando extender con los rips ¿Pero qué es esto? ¡No, Backthrow! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Muy cerca, muy cerca! No, no No sé yo como de cuestionable estaba la DI en ese punto ¡Yo qué sé! ¡Madre mía! También hay un escenario pequeño en...